El gobierno de Nicaragua, a través del gobierno regional de la Costa Caribe Norte, realizó la segunda entrega de 40 tanques de rotoplas con filtros de agua en la comunidad indígena de Guababum. La comunidad ha dado su aporte en referente a la contrapartida comunitaria. Con este sistema, ellos tienen acceso a agua potable segura en sus viviendas. Cabe mencionar que esta comunidad sufre de escasez de agua en temporadas de invierno, dado que el río Guagua sale de su caudal y se contaminan los pozos. Cuando se inundaba el río, sufríamos mucho por la falta de agua segura. Estamos muy agradecidos. El comandante nos está dando fuerzas. Ahora tendremos agua segura en nuestras casas. Los niños y toda la familia consumirán agua segura. Lo más importante es que ahora contaremos con agua limpia. Estos tanques son de mucha ayuda. Con esta entrega suman 80 los tanques que se han entregado en la comunidad, la cual garantiza a las familias la captación de este líquido vital y su almacenamiento en situaciones de emergencia como son las inundaciones. Desde Bill Wee para Crónica TN8, informó Elvin González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!